Y en el mío en Cali se registró un hecho de violencia que sorprendió a los usuarios con el saldo de una persona apuñalada. Informa Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas noches. Buenas tardes, pues se trata de una riña que se registró aquí en la estación de Nueva Floresta, en el nororiente de Cali. Lo que nos han indicado inicialmente es que una pelea entre dos personas terminó con una herida de arma blanca que le produjo la muerte a un hombre que fue trasladado inicialmente al Hospital Primitivo Iglesias, muy cerca de este lugar, pero allí, infortunadamente, pues perdió la vida. Las autoridades capturaron en flagrancia al supuesto agresor que en estos momentos está siendo judicializado. Lo que nos dicen es que se encontraba en estado de licoramiento y que lo que están tratando de establecer son las causas por las cuales se registró esta riña que generó conmoción. Aquí en este punto donde nos encontramos justamente, pues las autoridades han llamado la atención frente a estos hechos de intolerancia que hoy, infortunadamente, pues le cuesta la vida a una persona. Se espera que en el día de mañana se realice la audiencia de judicialización, de legalización de captura de esta persona para establecer qué tipo de responsabilidad o las causas por las cuales cometió este hecho. Es la información que registramos desde el nororiente de Cali. Regreso con ustedes. Sigan con más. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Regreso con ustedes.